Tendremos con más en la revista para hablar de una denuncia de estafa agravada. Nos acompañan dos de las víctimas junto a su abogado. Estamos con el abogado Nelson Alberti y las víctimas Daisy Ríos y Jacinto Valero. A los tres, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Señora Daisy, coméntenos su caso, por favor. ¿Cuánto la estafaron y cómo? Bueno, la estafa es de algo de 72 mil dólares. Y en suma en total de 80 mil dólares. De un grupo, digamos, de personas que nosotros hemos ingresado a la empresa de Speedway. Que unos brasileros nos presentaron, vinieron y presentaron la empresa como tal empresa, lo cual no era una empresa. Y simplemente era que ellos formaban una plataforma para estafar a la gente. ¿A usted la afectaron con 80 mil dólares o a todo el grupo? No, a todo el grupo mío. ¿Cuántas personas? Estamos hablando de unas 200 personas que hemos sido afectadas con este señor. ¿Qué les decían? ¿Cómo iba a funcionar? Bueno, ellos nos presentaron a una supuestamente empresa llamada Speedway. Y nos presentaron en el hotel Libertador. Y nos presentó el señor Sandro Silva, vino a capacitar junto al señor Danilo Álvarez y otros dos bolivianos que presentaron la empresa. Y así, la señora Elsa Rebozo nos, me invitó a mí, yo he entrado, prestado, ella me prestó un dinero de 100 dólares. Yo entré a la empresa y me escribieron, me dieron el oye y la contraseña. Y lo cual, muchas personas, se le preguntó si era realmente una empresa legal donde nosotros podíamos, digamos, estar con esa seguridad y esa tranquilidad de entrar, ¿verdad? ¿Cuánto iba a ganar? ¿Perdón? ¿Cuánto iba a ganar? Bueno, nos decían que vamos a duplicar nuestro dinero en cuatro meses. Lo cual, lo primero sí se ha ganado, pero los demás fueron afectados. El sistema se bloqueó y todas las cuentas llegaron a ser blancas. La gente se vino contra mí porque yo la invité y otras personas que yo la he invitado a entrar a la empresa, como invitaron a varias personas más. Y esas personas han sido víctimas de todo esto y de esta estafa y todos están contra mi persona. O sea, vienen a mi casa a decirme que les devuelvo el dinero, lo cual el dinero yo le deposité a la cuenta del señor Danilo Álvarez. Señor Jacinto, en su caso, ¿cuánto dinero perdió? El mío son ocho mil dólares, lo cual esta empresa, cuando vinieron acá a Santa Cruz, de Brasil, este señor Sandro Silva, se presentó como líder de expansión internacional. El señor Sandro Silva se presentó como encargado de finanza. No, Danilo Álvarez. O Danilo Álvarez de Araujo, este señor como encargado de finanza. Y dos personas de aquí de Bolivia, madre e hijo Elsa Rebozo, líder de expansión. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Dónde estaban trabajando ustedes? ¿Llegaron hasta sus casas, sus barrios? Yo, este, yo trabajo con taxi, lo cual esta señora vende agua sifonada, agua fresca, entonces hicimos una amistad, pues comprábamos la agua, y lo cual un día nos invitó, en enero nos invitó que una nueva empresa que ella estaba trabajando, que le estaba yendo bien, de ese modo nosotros tuvimos una amistad y conocimos a esta persona. Usted también, en un inicio, ganó dinero, pero ¿después de cuánto tiempo ya comenzó a ver las irregularidades? Esta irregularidad, este, comenzó después de dos meses y medio, más o menos. Ya empezaron a decir que el sistema cayó un momento, después de nuevo arreglaron, y después nos informaron que el señor Sandro Silva había sido retirado de la empresa. Pero, sin embargo, este señor había sido el que lo había creado este sistema, con don Danilo Alves de Araujo, lo cual él mismo daba la solución, porque ya nos decía don Danilo Alves que ya no pertenecía a la empresa, pero nos estaba colaborando allá en Brasil. ¿Qué pasa con estas personas, abogado? ¿Hay detenidos? ¿Están identificados ya plenamente? Señora Gabriela, hemos presentado la denuncia a la Fiscalía del Plan 3000, con en contra de este señor Danilo Alves y del señor Sandro. Bueno, ya está presentada la denuncia, esta es de fecha 19 de junio del 2017. Al día siguiente de presentada la denuncia, me constituí ahí en la Fiscalía, pero todavía no había requerido el señor Fiscal, seguramente por recargadas horas de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, precisamente estamos haciendo ese seguimiento, hoy me voy a constituir nuevamente ahí en la Fiscalía, para efecto de pedirle o ratificarle el tema del mandamiento de aprehensión en contra de este señor, ya que este señor es brasilero, pero su esposa es boliviana. Conocemos el domicilio, hay dos domicilios, donde reunía a la gente, yo también estuve por ahí, antes de tomar el caso, para verificar, y evidentemente este señor se reunía con varias personas. ¿Y continúa haciéndolo? No conozco exactamente, yo solamente hay comentarios que lo hace en otro domicilio, que mis clientes comentan que saben, el otro domicilio. ¿Podrían haber más víctimas entonces? Supuestamente, porque lo que tengo conocimiento es de que hay otras personas que también han sido afectadas, ya que en cualquier momento otra vez se van a sumar al... ¿La suma estafada podría ser mayor? Seguro que sí, porque como usted verá, señora Gabriela, el monto de la denuncia acá está de 72 mil dólares americanos, ¿no es cierto? Yo conozco otras personas que se están sumando verbalmente, pero parece que lo que ellos quieren ver es que realmente las autoridades también judiciales y las otras autoridades puedan colaborar, aportar para el tema de la aprehensión de este señor, ¿no? ¿Se podrá recuperar el dinero? Finalmente eso es lo que esperan. Primero hay que aprender a este señor, ¿no? Y bueno, y también con respecto al señor Sandro Silva que se encuentra en el Brasil, quién era el que se le hacía llegar todo el dinero allá en el Brasil. Primero es aprenderlo a este señor Danilo Alves de Araujo, ¿no? Bien, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones en este caso. Muchas gracias a los tres por la entrevista.